¡Hola YouTube! Bienvenidos a este video, creo que este cuarto está extremadamente ecoso, pero no hay pedo, aquí estoy en playa del Carmen con un video más del verano con Makis. La verdad es que quería tomarme un tiempo para hablarles de películas y recomendarles algunas películas y todo eso, y creo que la mejor forma de hacerlo es contestando el tag de las películas. Hacer tags es algo que me piden muchísimo y se me hace bien extraño porque ¿qué tan diferente puede ser un tag del otro? No sé, no sé, no sé. Pero aquí les traigo el tag de las películas. Así es que vamos a darle con todo, vamos a entrarle. ¿Cuál es tu género preferido? Creo que definitivamente o el drama o las rom-com, las que son romance slash comedia, me encantan, soy una niña, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es tu película favorita? Definitivamente Forrest Gump es mi película preferida, la amo. Tiene cuestiones históricas, te deja un buen mensaje, es entretenida, los actores son buenísimos, es muy buena película. ¿Cuál es tu escena favorita de la película? Hay muchísimas, la verdad. En cualquiera que son recreaciones de como videos históricos donde de la nada sale Forrest Gump, se me hace muy chistoso. Pero creo que mi escena final es cuando le está hablando... ¡Ay, no quiero spoilearla! Mi escena favorita es la final, así lo voy a dejar. No quiero arruinarles el final si alguien de ustedes no las ha visto. Por favor, corran a verla, está buenísima. ¿Cuál es tu director preferido? Creo que nada más por mero orgullo mexicano, Alfonso Cuarón. La película Gravity me gustó mucho, creo que fue una forma muy nueva, muy revolucionaria de hacer cine. Y bueno, también creo que dirigió la segunda de Harry Potter y eso lo pone como en un lugar muy privilegiado. Así dirigió una película como Harry Potter. Es como más que nada cuestión de orgullo. Pero en realidad no estoy casada con ninguna... ningún director, así en específico. ¿Quién es tu actor o actriz preferida? Y sin duda alguna Johnny Depp. Número uno está guapísimo, pero número dos, y lo más importante, actúa muy bien y se puede transformar en quien sea. Es increíble. ¿Cuáles son los actores que más odias? Definitivamente Taylor Lauren, de Crepúsculo. Y Leonardo DiCaprio. Ya sé que muchísima gente me va a odiar, que el internet entero me va a odiar, pero no sé qué le ven a Leonardo DiCaprio. No. ¿Cuál es tu película animada favorita? Y de esta no tengo ninguna así como que bien pensada, que sí, esa es mi favorita. De las últimas que vi, que recuerdo que me encantan, me encantan, me encantan, es Intensamente. Es buenísima, es de Pixar y seguro ya la has visto, fue súper, súper famosa. Película que te ha hecho llorar, y ahora en esta cuestión de que me haga llorar, no voy a tomar así como que la, la grimita que te sale de repente, así como, no, no, no. Las películas que me hayan hecho perrear así, así, son dos. La del pianista, no mames, esa me ha hecho llorar mucho. Y la de Hachico, o Siempre a tu lado, o Hachico, no sé cómo se dice bien, es la del perro, no manches. Cualquier película que tenga un perro me hace llorar, pero esa en específico berreaba. O sea, no podía, no podía contenerme, no fue una lágrima así, ¡ay, qué bonita historia! No, no, fue llorar, llorar. La película que amas y todos odian es La chica danesa, y no sé si todos la odian, pero todos en mi familia y en mi grupo de conocidos, a ninguno les gustó y yo la amo. Creo que es una excelente película para concientizar sobre los procesos de cambio de género para las personas transgénero. Creo que es una cuestión súper interesante, es una cuestión muy importante en este momento, y a nadie le gustó la película y a mí me gustó mucho. Pelí que todos aman y tú odias, y son dos, la de Titanic y la de Default in Our Stars, ¿cómo se llama? Default in Our Sky, esas dos, todos las amaron y a mí no me gusta Titanic, me da igual. Y la de Default in Our Sky, o no sé qué, me recontra caga la metáfora del tipo del cigarro. No mames, güey, no mames. Perdón, me caga. La peli que me da más miedo, esa es la siguiente, es El Orfanato, me da mucho miedo esa película. Sin embargo, quiero decir que no veo muchas películas de terror ni de suspenso, entonces probablemente esa no sea la más, la que dé más miedo del mundo, de la vida. Pero como yo no veo muchas de esas películas, esa es la que recuerdo que más miedo me dio. ¿Te has salido del cine alguna vez? No, la verdad es que nope. Si ya pagué el cine mínimo, me quedo ahí a comer palomitas, pues ya lo pagué y el asiento está cómodo, pues ya, ¿qué hago? No, no me saldría la verdad. ¿Cuál es tu peli de placer gustoso o de guilty pleasure? Y una de ellas es Dairy Dancing, me encanta esa película. Y la otra, claro, es Love Actually, que todos amamos Love Actually, la verdad es que si tú me dices que no te gusta, estás mintiendo, no te creo, punto. ¿Te has quedado dormida en el cine? No, no me he quedado dormida en casi ningún lugar, tengo muchos problemas de sueño y no me puedo quedar dormida en cualquier lugar y nunca me he quedado dormida en el cine. La peli que más me ha decepcionado, esa es la siguiente, y creo que esa es una que fui a ver antier, que es la de La vida secreta de la mascota, La vida secreta de tus mascotas. Ay no, no me gustó. Estaba súper hype, o sea, estaba así de sí, 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 la quiero ver, va a estar genial, va a estar buenísima, sí. Estaba más emocionada de esa que de Buscando a Dory. Y la vi y salí del cine así como... X. Es una película que han estado anunciando como dos años, fuera de broma, y la vi y fue así como... X. ¿Cuál es el peor villano? Gru de mi villano favorito. ¿Cuál es el mejor dúo? Tris y Philippe de Amigos. Se ubica en la película francesa de alguien que era como cuadrapléjico y de su cuidador. Geniomenal, o sea, es fenomenal y genial. Geniomenal, qué pedo. Nueva palabra, nueva palabra, chicos, apúntenla. Sí, esa película es fenomenal y es genial y me encanta y creo que esos dos personajes son lo mejor. Experiencia incómoda en el cine. Cuando vi esta pregunta dije, ya sé lo que voy a contestar. Una vez estaba sentada y había obviamente, en una botca de cine obviamente, y había enfrente de mí una chava con su novio y yo estaba con mi novio, atrás. O sea, yo estaba adelante y yo atrás. Tenía las piernas cruzadas y no sé si les ha pasado a ustedes, seguro sí, que quieres descruzar la pierna y como que se te traba y ya que se te traba, se te bota. Te ha pasado, seguro te ha pasado. Como que te trabas y te botas. Y al momento en el que lo boté, sin querer, de verdad, de verdad, de verdad, fue sin querer, le di un putasazo al asiento de la chava y así la moví toda. Y fue 100% sin querer, 100% sin querer, de verdad. Pero fue así como que, parece que le pegué a propósito, no le pegué a propósito. Y soy súper incómoda yo, soy súper súper awkward con otras personas y no dije nada. Debí de haberle pedido disculpas y no le pedí disculpas. Fue así como, cállate maquis, igual y no se dio cuenta de que le di un madrazo. Y eso no es lo peor, lo peor es que sí se dio cuenta y su novio se dio cuenta y creyó, con toda la razón del mundo, creyó que yo ya la había pegado a propósito y ya me iba a tirar bronca. O sea, no me lo tiró a mí, pero escuché porque estaban alante de mí, escuché así como, no, que no te haga eso, que no sé qué. Y la chava así, no, 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 déjalo, no hagas nada, ya, bye. Y yo así, gracias amiga, perdón, de verdad, debí de haberles pedido perdón. Pero a partir de eso, porque aparte de eso lo hice empezando la película. El resto de la película estaba súper nerviosa y súper incómoda, así de le pegué a alguien, qué pena, su novio me odia, todos me odian, me van a correr del cine por siempre. Y no, pero eso pasa cuando eres como awkward con la gente. No le quise pegar y le pude haber pedido disculpas, pero soy muy awkward. ¿Cuál es la escena más jalada que has visto? Y probablemente alguna de Mr. and Mrs. Smith, la de Brad Pitt con Angelina Jolie. Y yo me acuerdo, no veo muchas películas de acción, digo que todo lo que veo es como romance y drama, pero las que he visto de acción me acuerdo muy bien que esa era muy, muy jalada. Final de película que más te ha sorprendido, definitivamente la de Los Otros con esta australiana, con Nicole Kidman, Los Otros con Nicole Kidman, wow, plot twist, o sea, neta qué pedo, nunca me vi ese final, nunca me lo imaginé. Es de miedo, por cierto, es como miedo suspenso, no es terror como tal, es como suspenso de fantasmas y así, se la recomiendo, está muy buena. Y por último, recomiéndame una película, la que te recomiendo a ti es La Vida es Bella. Tiene un mensaje genial, es una película que no es de amor, así de un romance, no es de nada de eso, es una película muy cruda, muy fuerte, muy pesada sobre la Segunda Guerra Mundial, los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y es genial, es muy pesada, pero al mismo tiempo deja un muy, muy, muy buen mensaje de amor, de compañerismo, de paz. Creo que si todos viéramos esa película, la guerra se acabaría. Esa y El Pianista y todas las películas de guerra reales, no de guerras de superhéroes, creo que si todos las viéramos, crearíamos una conciencia mucho más profunda. Ahí al final del tag me puse medio intensa, ahí discúlpenme, no sé dónde salió, soy periodista, sorry. Ok, espero que a todos mis suscriptores les esté gustando El Verano con Maquis, y si tú no te has suscrito a mi canal, si acabas de encontrarlo, le puedes dar a click aquí, para suscribirte y quedarte conmigo el resto de El Verano con Maquis, que es un video diario durante un mes. Entonces, vamos a la mitad del camino, y nos falta todavía medio mes más. Si quieres ver el resto de los videos de Un Verano con Maquis, les voy a dejar aquí abajito el link a una lista de reproducción con todos los videos de ahí del Verano con Maquis, para que te pongas al corriente, los veas todos, te unas a nuestro cotorreo. También estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camargo, me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden contactar conmigo personalmente, siempre estoy contestando cosas por ahí. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.